Porque en educación cumplimos con la tarea Colima es primer lugar en infraestructura educativa Para mantener este lugar y sobre todo para seguir brindando servicios educativos de calidad Invertimos casi 126 millones de pesos para la construcción de nuevos espacios educativos Y la consolidación de los actuales Destacan 8 nuevas escuelas Y 70 nuevas aulas La telesecundaria para alumnos de educación especial Primera en su tipo en México En el programa Peso por Peso Con una inversión cercana a los 4 millones 400 mil pesos Hemos construido comedores Canchas de usos múltiples Techado de patios cívicos Servicios sanitarios En 219 planteles educativos Los colinenses nos sentimos orgullosos de nuestra alma mater La universidad de Colima Por eso el gobierno del estado Aportó de octubre del año pasado a la fecha 231 millones de pesos a su presupuesto Nuestra universidad sigue consolidando su infraestructura Destaca la edificación de la biblioteca de ciencias marinas en Manzanillo El centro de cómputo del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas en Colima Y el laboratorio de prácticas para matemáticas de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en Coquimatlán Además, aportamos más de 9 millones de pesos al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior, PRONAVE Y para el Programa de Becas de Movilidad Académica Creamos una nueva universidad La Universidad Tecnológica de Manzanillo Que inició su operación en septiembre de este año Se invierten 80 millones de pesos Combinando recursos federales y estatales al 50% en su primera etapa Acercamos la educación media superior a nuestra población estudiantil Con la creación de los Bachilleratos de Educación Media a Distancia En las comunidades de Rincón de López en Armería Chandiablo y las Adjuntas en Manzanillo Y Agua Salada en Minatitlán Invertimos 20 millones de pesos en infraestructura y equipamiento del Cebetis 19 Cebeta 148 y los Conalep 181 y 61 Destaca la construcción del macrocentro de cómputo del Cebetis 157 Con 5 aulas y 204 equipos de última generación El cual, por su magnitud y tecnología, es uno de los más avanzados del país Nuestro Instituto Tecnológico de Colima se distingue a nivel nacional Y por eso apoyamos la ampliación de su infraestructura Destacando el Laboratorio de Mecatrónica Y la primera etapa del Laboratorio de Ingeniería Ambiental Donde se ejercieron 30 millones de pesos Con el programa Peso por Peso Se equiparon los Laboratorios de Física, Ingeniería Bioquímica, Ingeniería Industrial E Ingeniería en Sistemas Computacionales Beneficiando a 578 estudiantes de estas carreras Con una inversión de casi 3 millones de pesos Además, se aporta un subsidio de 2 millones de pesos a su presupuesto anual Para seguir teniendo a las mejores maestras y maestros del país Invertimos en nuestro Instituto Superior de Educación Normal de Colima Y CENCO Más de 5 millones de pesos Para ampliar y mejorar sus instalaciones 1.900.000 para el desarrollo de proyectos académicos y equipamiento De acuerdo al Centro Nacional de Evaluación Somos primer lugar del país En la evaluación de las escuelas formadoras de maestros Porque se garantiza el acceso a la educación En Colima procuramos la igualdad de oportunidades Y por ello, somos la entidad que más becas otorga a los alumnos de todos los niveles En proporción a nuestra población estudiantil Con una inversión superior a 80 millones de pesos Con un padrón único de becas para beneficiar al mayor número de estudiantes Aquí, todos tienen un lugar para estudiar Somos el único estado que asegura la cobertura educativa Desde preescolar hasta nivel superior Lo que garantiza que la oportunidad de estudiar esté al alcance de todos Porque cuidamos a nuestra niñez y juventud Somos el único estado del país que no vende comida chatarra al interior de las escuelas de educación básica Programa que hoy se promueve a nivel nacional Colima también es el primer estado en aplicar el programa de activación física en familia Movilizando cada semana a 10.000 personas Gracias al convenio celebrado con la Fundación Telme Entregamos 1.400 computadoras personales a 75 escuelas Con un beneficio estimado para 13.000 alumnos de primaria y secundaria Que serán obsequiadas al final del ciclo escolar para los mejores alumnos Así, nos constituimos como una entidad pionera en el ámbito nacional e internacional En educación para adultos entregamos 3.697 certificados 387 en alfabetización 1.066 en primaria Y 2.244 en secundaria Es importante señalar la inclusión de los trabajadores de las organizaciones empresariales del estado En el proyecto Certificación con EDI Proyecto que permite a los trabajadores elegir materias que los capaciten en campos laborales De salud, familia, entre otros A la fecha se han incorporado 50 empresas Cuyos trabajadores estudian primaria o secundaria